Chileo Ya me lo comentó el pueblo Que tú andas por ahí Sabes bien que yo te quiero Y siempre pienso en ti Extraño tus besos, me muero por dentro Sabiendo que hay otro que te hace feliz Eres lo que más deseo, el sol de mi cielo Muero por besarte otra vez Yo solo quiero el amor que teníamos Antes que se lo llevara el viento Quiero el amor que teníamos No se han borrado mis sentimientos Quiero el amor Oh, 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 oh Esas madrugadas, yo sé que todavía piensas en mí Extraño tus besos, me muero por dentro Sabiendo que hay otro que te hace feliz Eres lo que más deseo, el sol de mi cielo Muero por besarte otra vez Yo solo quiero el amor que teníamos Antes que se lo llevara el viento Quiero el amor que teníamos Nos han borrado mis sentimientos Quiero el amor Oh, 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 oh Yo quiero el amor Solo quiero el amor Oh, 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 oh Que siento por dentro Yo quiero el amor Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor